De los 15 años, mi padre me llevó a la Casa de la Cultura, allí en el estado de Oaxaca. Y él sabía que me gustaba la música, pero él descubrió que también soy bueno dibujando, como para hacer pinturas. Entonces me dijo, hijo, tú vas a llevar a la Casa de la Cultura para que aprendas la técnica para pintar correctamente y que seas un gran artista de la vida. Después de inscribirme, él se retiró, yo me fui a clases. Camino a clases, vi que a un lado estaban menos de las dos caras. Y me llamó poderosamente la atención, porque es lo que siempre había soñado con hacer. Nada más me esperé a que mi papá se fuera de la institución, me regresé a la dirección de la escuela y cambié mi curso. Yo lo cambié. De estar escrito en pintura lo cambié a guitarra popular. Y las primeras canciones que me enseñaron ahí, en la Casa de la Cultura, para formar bajo de la bombaía de la Casa de la Cultura, fueron estos dos temas, alma llanera, alma llanera, exactamente, y la vikina. Entonces, me tocó en el alma, de verdad. Gracias a ello, estoy aquí. Entre botellas, bebiendo mi dolor, arruinado, destrozado y casi loco, por la traición del amor en mi vida. No imaginé que me estuvieras engañando, ni que lo hicieras con mi mejor amigo, mi disque amigo, a quien le tendí la mano, y a mis espaldas, revolcándose en mi cama. Sabes que me las voy a cobrar. Juro que me las van a pagar. Por esta les prometo, que me voy a vengar. Cuando los encuentren, desearán no haber nacido. Porque me las voy a cobrar.